A mediados de marzo se cancelan las primeras competiciones, llegamos al confinamiento y posteriormente se cancelan las demás del año y en el mes de abril se cancela el principal objetivo que teníamos todos, que son los Juegos Olimpíos. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El Comité Olímpico Internacional acaba de confirmar que han decidido posponer sin fecha exacta los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que estaban previstos para este año de vivo. Le indicaba a los informadores el acuerdo telefónico con el presidente del Comité Olímpico. Estaba poniendo la cosa complicada y volví de Nueva Zelanda y nada, llegué a casa, a Galicia, pues no sé si fue un jueves o un viernes y el sábado ya nos confinaron. Al principio preocupación, pues decepción, un poco de ansiedad para decir, bueno, ¿ahora qué pasa? Yo tenía una serie de planes que todo iba en función a esos planes que tenía y ¿ahora qué va a pasar? Terminamos con deportes. Javier Gómez Noya no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Río por una lesión. Jorge Duato. Una fractura con desplazamiento en la cabeza del radio de su brazo izquierdo después de una caída en bicicleta. El propio deportista lo ha hecho público a través de las redes sociales. Ayer, tras terminar su entreno y cuando volvía... El triatleta Javier Gómez Noya no va a poder ir a los Juegos de Río por una fractura del brazo izquierdo al caerse. Quizás los deportistas estamos acostumbrados a que los planes no vayan como los tienes pensado. Siempre hay lesiones, siempre hay problemas, enfermedades, carreras a las que no llegas por una lesión o un problema. Y estás cambiando planes continuamente. Dentro de los dos o tres días que tienes de incertidumbre, de asumir que no va a haber carreras, lo interiorizas y dices, bueno, vale, esta es la situación que hay. ¿Qué puedo hacer para llevarlo lo mejor posible? O sea, borrón y cuenta nueva. Hay que hacer un plan diferente, hablar con mi entrenador, con mi gente de confianza y, bueno, marcarte un objetivo diferente. Menos atractivo, quizás, desde el punto de vista deportivo, pero tienes que seguir adelante. Intenté seguir cumpliendo con mi plan de entrenamiento en casa. Tengo una cinta de correr, tengo rodillo y me metí ahí unas palizas tremendas, pero luego es eso y dices, bueno, vamos a ver, no va a haber competiciones y lo que no podía era nadar. Al final conseguí una piscina pequeña, de niños, de dos metros de diámetro y metro y pico de profundidad y ahí me ataba con una goma y nadaba. Ha sido un año y sigue siendo y veremos cómo va a ser el año que viene. Pues extraño para todos, ¿no? Es una serie de complicaciones que una conlleva a la otra y te hace verte en un punto en el que estás entrenando sin saber muy bien para qué. Pero, bueno, enseguida buscas marcarte objetivos, aunque sean diferentes, pero decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? A partir de ahora, ¿no? Y empezar a trabajar de cara a esos objetivos que te marcas. Y cuanto antes lo hagas, pues menos tiempo vas a perder lamentándote. Es importante no pensar demasiado, o sea, hacer el trabajo, centrarte en mejorar, ¿no? Y, sobre todo, si estás entrenando muy fuerte, estás en un momento de la temporada, entrenamientos muy intensos, eso sí que te hace dudar lo que dices, ¿para qué estoy metiendo esta paliza al cuerpo? Ojo de un pico de forma que no voy a poder demostrar en ningún sitio todo este trabajo, ¿no? He sido capaz de entrenar bastante bien este año sin tener grandes objetivos claros, pues porque me gusta lo de algo. Me gusta entrenar, me gusta lo de algo mejorar, pero no necesito tener una carrera súper importante para estar motivado y ser capaz de rendir hacia el posible y mejorar, ¿no? El hecho de salir a entrenar, el hecho de tratar de mejorar tus tiempos, tus números en la bici, corriendo, eso es la mayor motivación, ¿no? Luego, por supuesto, tienes una carrera importante, todo el mundo quiere rendir ahí y es un aliciente más, pero a mí me gusta entrenar y lo he visto ahora, pues en todo este tiempo y durante el confinamiento, que aún sin objetivos claros, pues lo seguí haciendo. Estos Olimpiadores, espero que puedan y puedan ser, en el final, una celebración de la humanidad, por haber alcanzado este desafío sin precedentes del coronavirus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.